Llegaron a la casa de Ariel Castro, se baja la muchacha, entra en la casa Y solamente te voy a decir que esta sería la última vez que Michelle Knight vio la luz del sol en 11 años ¿Sabes cuál es el mayor problema de todo esto? Que la policía no hizo mucho por encontrarla Porque la familia, los padres de Michelle Knight, que ya estaban lo suficientemente enfadados con ella Por haber tenido un bebé con tan solo 15 años Y luego encima se lo habían quitado porque iba conduciendo borracha Se imaginaron que había salido mal esta entrevista Que le habían negado recuperar la custodia de su hijo Y dijeron, se habrá escapado Porque como es una maldita rebelde Y entonces ni siquiera la poli se esforzó en encontrarla Fíjate tú, qué triste Así es como llegamos al 21 de abril del año 2003 Y este sería el día en el que Michelle Knight tendría una compañera Mal pintan las cosas, ¿verdad? Amanda Berry era compañera de uno de los hijos de Ariel Castro Anthony, trabajaba con él en el Burger King A su vez también conocía a Angie, otra de las hijas de Ariel Castro Porque era compañera suya en la escuela Amanda era rubia y con grandes senos Y resulta que Ariel había puesto sus ojos en ella ya hacía tiempo Era como su máxima fantasía El día antes de cumplir 17 años Ella había salido de su turno nocturno en Burger King Y estaba, como era habitual Mala costumbre en la muchacha Pero bueno, le había salido bien hasta el momento Esperando a que alguien la llevara a casa Era como que ella conocía compañeros, clientes, etc. Que le hacían el favor de cuando ella estaba haciendo auto-stop Pues la llevaban hasta su casa Pero es que este día llegó a Ariel con el coche Y se ofreció a llevarla a su casa Y la muchacha, como te digo, que ya conocía Que era el padre de su compañero de trabajo Y de su compañera de la escuela Pues se montó con él Ariel, aprovechando que Angie, su hija, conocía a Amanda Le dijo, si pasas por mi casa para saludar a Angie Se va a poner súper contenta Y dijo la muchachica Bueno, pues mira, tampoco es tan tarde Voy a pasar, saludo a mi compi de la escuela Y luego ya me voy para casa Una vez llegaron a la casa de Ariel Castro Usó el perro que él tenía Porque tenía un perro de verdad Para despistar a la señorita Amanda Le robó el celular del bolso Y la encerró junto a Michelle Pero a diferencia de lo que pasó con Michelle Los padres de Amanda sí que se preocuparon Y su caso sí que levantó mucho revuelo Porque resulta que Ariel Castro había tomado el teléfono de Amanda Y se había tomado la molestia de llamar a su madre Le había dicho que estaba con él Y que estaba bien Y que en un par de días regresaría a casa Mentira jodida Esta llamada obviamente confirmó que Amanda había sido secuestrada Y el FBI se metió a investigar todo el caso Encontraron el área desde donde se había hecho la llamada Pero eso fue todo Porque como Ariel no volvió a llamar No pudieron rastrear la casa exacta Desde donde estaba saliendo esa llamada A Amanda se fue a decirle que había llamado a su madre Y que le había dicho que ella ahora era su pareja Así que que se olvidara de volver a casa Porque su madre ya sabía que ella se había echado novio Y que estaba viviendo con él Qué cabronazo Y así es como nos vamos hasta el 2 de abril del 2004 Cuando una tercera compañera estaba a punto de entrar a formar parte de la casa de los horrores Ella se llamaba Gina de Jesús Y era amiga de la hija menor de Ariel Castro Aquel día Arlene y Gina habían salido juntas de la escuela Y estaban preparando una fiesta de pijamas El problema es que al final el plan no salió Y entonces las chavalicas se separaron Arlene se fue a buscar a su padrastro Fernando Colón A su trabajo Y después Gina se quedó sola caminando a casa Pero fíjate Ariel Castro había ido aquel día a recoger a su hija Arlene de la escuela Y las había visto juntas A ella y a Gina Y se había quedado agazapado mirando Cuando vio que las dos muchas chicas se separaron Salió del auto Que había aparcado porque estaba ahí observándolas Y le dijo a Gina Gina, que estoy buscando a Arlene, a mi hija Y no sé dónde está Que no la encuentro y tal Y le dijo Gina Ah, sí, que se ha ido al trabajo de su padrastro, de Fernando Colón ¿Y dónde es eso? Pues si quieres yo te acompaño y te digo Sí, sí, porque necesito decirle una cosa muy importante y tal Entonces la muchacha se monta en el auto con Ariel Para llevarle hasta donde era el trabajo de Fernando Colón Del padrastro de su compi ¿Qué pasa? Que una vez que se monta en el auto El señor Ariel Castro se pone a conducir en dirección opuesta Hacia donde le había dicho la muchacha Y le pregunta a la chica ¿Pero por qué vamos por esa carretera? Si teníamos que ir por el otro lado Te he dicho Y Ariel se inventa una gilipollez inmensa Le dice Mira, no Es que tengo a mi hija Emily en casa La otra chavalica Tenía dos hijos y dos hijas Y ella quiere ir a comprar unos altavoces Pero sabes que no tenemos ni idea De cuál tenemos que elegir Entonces, ¿qué te parece si nos acompañas al centro comercial? Porque tú sabes mucho de música y tal Claro, como era amiga de la otra hija de Arlene Pues sabía cosas de ella Y la chavalica dijo Pues bueno, vale Pues os acompaño en un momento y tal Buen plan, ¿no? Voy a ir al centro comercial Y me lo voy a pasar bien Y entonces pues se quedó más o menos tranquila Pero cuando llegaron a la casa Pues también la encerró Obviamente ¿Qué iba a hacer con ella? Voy a darme unas flores No En este cuarto Donde estaban metidas las chicas Había unos agujeros en las paredes Y de esos agujeros Salían unas gruesas cadenas Que eran con las que las tenía atadas Claro Bueno, a estas alturas Los tres casos de desaparición Ya habían sido emitidos en televisión Y las respectivas familias No tardaron mucho en darse cuenta De que Estas tres desapariciones Estaban totalmente relacionadas Comenzaron a dar ruedas de prensa Todas las familias juntas Pues para unir fuerzas Y para que las autoridades Les hicieran más caso Aún Con esto Ariel empezó a volverse Totalmente paranoico Porque resulta que una cámara de seguridad De la escuela A donde había ido A recoger a su hija Lo había grabado Y él comenzó a escribir Notas de su hija Y también cartas de confesión Allí despotricaba Sobre la infancia que había tenido Cómo lo había tratado su madre También contaba su relación Con Nilda Figueroa Daba excusas Por haberse llevado A las tres muchachas Decía que Nilda Figueroa Y él Sí que se habían casado Que sí que eran un matrimonio válido Y que ella había empezado A tratarlo mal a él primero Y que él solo se estaba defendiendo Luego decía Que las chicas Que estaban recluidas En su casa Lo estaban allí voluntariamente Que él les pagaba dinero Por mantener relaciones Luego escribía otro párrafo Y decía Que en realidad No estaban allí voluntariamente Sino que él Sí las había captado Pero que había sido culpa de ellas Por montarse en el auto De un extraño En fin Una serie De incongruencias brutales Estas notas No serían encontradas Hasta nueve años después Y él las había guardado En un cajoncito De la cocina ¿Vale? Mientras tanto Él seguía con su Absoluto descaro Tratando de ayudar A las familias De las desaparecidas Repartiendo incluso Carteles de se busca Por el barrio Durante el tiempo Que tuvo a las chicas Retenidas Él se obsesionó Con visitar a sus hijas Que ahora ya Eran adolescentes Qué casualidad ¿No? Aparecía en la casa De Nilda Y de Fernando Y decía Que iba a visitarlas Que tenía todo el derecho De ir a verlas Después se presentaba En la escuela Para recogerlas Les llevaba regalos Les daba dinero Trató de convencer A Nilda De que dejara A Fernando Colón Y que volviera con él Pero como no la convenció Pues surdió un plan Le dijo a sus dos Hijas Adolescentes Que tenían que denunciar A su padrastro Y que tenían que decir Que las había tocado Indebidamente Las muchachitas Yo no sé Si porque les dio dinero O porque estaban Acojonadas Del padre Que tenían Porque semejante personaje Pues le hicieron caso Y se fueron a la policía Y dijeron todo esto Esto causó Que la poli Detuviera a Fernando Colón Y lo puso En libertad condicional Y lo obligaron A registrarse Como delincuente Secló Y a mí lo que me hace gracia En este caso Es Para todo lo que hizo El señor Ariel Castro No había pruebas ¿Verdad? Entonces No se podían presentar Cargos contra él Pero para lo de Fernando Colón Aquí sí que sí No había pruebas Porque todos se lo habían inventado Y al tío Lo obligan a registrarse Como delincuente Y luego encima Lo sacan en libertad condicional O sea que de verdad Le pusieron los cargos Pero vamos a ver ¿Y las pruebas? O sea Para unas personas Y para otras no Es que no entiendo Esto hizo que Fernando Colón Perdiera su trabajo Y también Nilda Lo abandonara Como se había salido Con la suya Contra Colón Pues Ariel estaba contento Lo que pasa Que no estaba del todo satisfecho Porque no había conseguido Que Nilda Regresara con él Entonces dijo Pues voy a convertir A una de mis tres cautivas En mi esposa Y pilló a Amanda Berry Esa La rubia Con grandes Tú sabes Dijo esta Para mí A ella la trataba Muchísimo mejor Que a sus otras dos compañeras A las otras dos compañeras Las sacaba al patio Y allí las abusó Estas dos chicas Michelle y Gina Fueron vistas por los vecinos Se dieron cuenta De que había dos muchachas Atadas ahí en el patio Pero Los vecinos No dijeron ni mo Amanda quedaría embarazada En el año 2007 Y a ella Le permitió tener el bebé Te digo esto Porque a Michelle No se lo permitió Michelle se quedó Hasta cinco veces Embarazada Y las cinco veces Hizo que perdiera El bebé Porque como ella Era la rebelde Era la que siempre Despotricaba contra él Era la que siempre Intentaba jugársela Para poder escaparse Pues a ella Se la tenía Juradísima Quería dejar el bebé De Amanda En la puerta De una iglesia Cuando naciera Pero sabes lo que pasa Que se le despertó El instinto paternal Según vio Que la barriguilla Iba creciendo Entonces Cuando Amanda Se puso de parto El día de navidad La bajó al sótano Que tenía allí Una piscina inflable De estas de niños Y le dijo a Michelle Que era la que tenía experiencia Porque recuerda Que Michelle Era la muchacha Que estaba yendo A los servicios sociales Para recuperar a su propio hijo Tú vas a ayudar En el parto Y más te vale Que la niña Nazca bien Porque si no Te cuelgo Pues fíjate Como son las cosas Que cuando la niña nació Resulta que no respiraba Y claro Michelle estaba acojonada En lo siguiente Dijo Madre mía Que va a acabar conmigo Y yo no tengo culpa Ninguna de esto Bueno la cosa Es que le practicó RCP Y al final La niña sobrevivió Y Amanda Desafiando al señor Ariel Le puso de nombre Jocelyn Él quería que le hubiera puesto Un nombre en castellano Pero ella dijo No A mi me gusta Jocelyn Y le voy a poner Jocelyn Amanda criaría sola A su hija Jocelyn En una habitación Ahí las tenían cerradas A las dos Y luego estaban en la otra Michelle y Gina Castro le permitió Que estuvieran desencadenadas Le traía Algunos juguetes viejos Que encontraba por la basura La bebé tenía ropa Porque las tres cautivas Se rasgaban la suya Y le hacían Pues allí Como podían Le hacían ropita Y así es que la bebé Fue creciendo poco a poco Y haciéndose consciente Del entorno En el que estaba viviendo Castro obligó A Michelle y a Gina A cambiarse los nombres A Michelle le dio el nombre De Juju Y a Gina le dio el nombre De Chelsea Sin embargo dejó Que la esposa suya En su mente Quiero decir Que Amanda Mantuviera su nombre Un día Jocelyn De tres años Tiró de la cadena De estas cadenas Que salían de la pared De la que ella llamaba A su tía Porque en realidad Pues Michelle y Gina Eran sus titas Y dijo Cerradura Juju Así como lo poco Que podía hablar la muchachilla Y entonces el Castro Que se le derretía el corazón Cada vez que la niña Le pedía algo Pues desencadenó a Michelle A quien tenía aquí Entre ceja y ceja Y empezó a permitir Que poco a poco Anduviera un poco más Por la casa Ahora no le quitaba El ojo de encima Y llevaba una pium pium Aquí en el cinturón Porque se la tenía juradísima Cuando la niñita Juselyn Cumplió cuatro años Empezó a sacarla de la casa Y se la presentaba A los vecinos Como su nieta O como la hija De su nueva novia Dependiendo de como Le diera ese día La gente le decía Y por qué nunca vemos A su mamá Y cómo es su mamá Dónde está Y él le decía No es que está súper ocupada Con el trabajo y tal Un día Juselyn Se quejó de que Todas las puertas De la casa Estaban cerradas Cuando él se iba Y entonces el tipo dijo Ay mi hijita Pobrecita Voy a empezar A dejar algunas abiertas Y esto hizo Que al cambiar Sus costumbres Sus tradiciones Sus rutinas Se olvidara Un buen día El 6 de mayo Del 2013 De cerrar La puerta principal De la casa Ahora La segunda puerta O sea la contrapuerta exterior Sí que estaba cerrada Con cerrojo Así que bueno No habíamos hecho mucho Como puedes ver La niña salió por la casa Y vio que su padre no estaba Y entonces se fue a decirle A su mamá Amanda Mami, mami No encuentro a papi Por ningún lado No sé dónde está Y entonces Amanda Salió así agazapada De la habitación Se fue a mirar Y comprobó que efectivamente Ariel no andaba por allí Y se fue a la puerta principal De la casa Y para su sorpresa Estaba abierta Entonces empezó a golpear En la contrapuerta Con tanta suerte Que pasaban por allí Dos vecinos del barrio Llamados Ángel Cordero Y Charles Ramsey Escucharon los golpes Entonces se fueron Hasta la puerta Y preguntaron ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí? Y Amanda empezó a gritarles Estamos secuestradas Nos llevan buscando Hace 11 años Nos llamamos tal, tal, tal Y los vecinos empezaron A patear la puerta Hasta que hicieron un agujero Por el cual Ella pudo sacar el brazo Y tirando, tirando, tirando De ella La pudieron sacar A ella y a la niña Corrieron calle arriba Para ponerse a salvo Y cuando consideraron Que estaban lo suficientemente lejos Llamaron a la policía Para que viniera a rescatarlas Porque quedaban todavía Dos más en la casa Quedaban Michelle y Gina Quienes habían escuchado Todo el golperío fuera Pero no se habían atrevido A salir Fíjate, las hubieran podido rescatar ya Pero no se atrevieron Porque pensaban Que era una prueba más de Castro Y tenían mucho miedo De que si fallaban Pues tú sabes Llegó la policía Y cuando las rescataron Minutos después Las llevaron al hospital Ese mismo día Cuando regresó a casa Castro Estaba aparcando su auto Cuando lo detuvieron Se le tiraron encima 50.000 policías Lo acompañaban Dos de sus hermanos En el auto ese día O'Nil y Pedro Y la poli también los detuvo Porque pensaban Que también Estaban relacionados Con este caso de secuestro Sin embargo Ariel testificó Durante varios días Que no tenían nada que ver Efectivamente Como al final No había pruebas Pues los terminaron soltando Ariel reconocería Al día siguiente Todo lo que hizo Pero le dijo a la poli Que no era su responsabilidad Que él era la víctima Que la policía No había hecho lo suficiente Que no había hecho bien su trabajo Y que las chicas Se habían buscado Todo lo que se había pasado Por montarse en el auto con él El 7 de junio del año 2011 Se le acusó De 329 delitos Y el abogado De Ariel Le dijo Mejor declárate culpable Porque si no Te van a pasar Por la horca Efectivamente así lo hizo Y fue condenado A cadena perpetua Mil años de prisión Le dieron sin posibilidad De libertad condicional Sin embargo Tan solo un mes después El tipo decidió Que era suficiente Y terminó con su vida Con una sabana En su celda Las tres chicas No fueron elegidas al azar Él tenía un prototipo Muy claro Le gustaba que estuvieran Entre 14 y 21 años Que fueran bajitas de estatura Y que tuvieran Grandes senos Además claro Tenían que conocer A uno de sus hijos O hijas Porque si no No podía llevar a cabo su plan Les ofrecía llevarlas en auto Y el auto estaba modificado Le había quitado las manijas A todas las puertas Menos a la del conductor Y por tanto No se podía abrir desde dentro En casa Cuando las llevaba Lo primero que hacía con ellas Era bio Después Las sujetaba con cinta aislante Las bajaba al sótano Allí las encadenaba También les ponía una mordaza Y además un casco de bicicleta Cuando él consideraba Que podía confiar en ellas Entonces es que las subía A la planta superior Allí estaban encadenadas 24-7 Por unas gruesas cadenas Que salían de la pared Por la cintura Además había grandes huecos En las paredes No suficientemente grandes Como para que pudieran escapar Obviamente Pero sí para que él pudiera Observarlas día y noche Espiarlas La ropa que llevaban Era la ropa vieja de Ariel Lo que comían eran Las sobras de comida rápida Cuando es que había Y hacían sus necesidades En cubos de plástico Que Ariel rara vez Se molestaba en vaciar Les tiraba billetes De un dólar A través de los agujeros De la habitación Porque así él decía Que el día de mañana Si lo acusaban Pues iba a poder Demostrar Que es que ellas Le daban chingui A cambio de dinero O sea que lo estaban haciendo Porque eran muy guardillas A menudo hacía Como que se iba Pero se quedaba fuera En el patio Escuchando a ver Si intentaban escaparse Es por eso que cuando pasó Todo lo de los vecinos Y tal Pues Gina y Michelle No se atrevieron a salir Porque pensaban Que era una prueba Cuando no estaba en casa O cuando venía gente A visitarlo Él ponía la música Súper alta Pues para que no se escucharan Los golpes que ellas daban O los gritos de ayuda ¿Verdad? Si desobedecían Cosa que Michelle Hacía a menudo Ya te he dicho Que era la rebelde del grupo Pues las golpeaba Las amenazaba Con la piun piun Y las dejaba sin comer Por más días Y para trastornarlas Más psicológicamente Permitió que Avanda Berry Y Gina de Jesús Vieran en la televisión Todas las comparecencias De sus padres Intentando encontrarlas Colgaba los carteles De se busca En su habitación Para reírse de ellas Y a Michelle Pues claro Le decía Mira tus padres No te quieren No te están buscando Nadie se interesa por ti Te vas a quedar aquí Por los siglos de los siglos Incluso fíjate Permitió Que las tres chicas Vieran en un pequeño Televisor en blanco y negro La boda Del príncipe Guillermo Y de Kate Middleton O sea tú imagínate Por favor El mundo Como es Mientras se casaban Estos dos Lo que estaban pasando Estas tres muchachas Es que a mí Me explota la cabeza En el juicio El señor Ariel Castro Además de la gilipollez Que te he dicho En la intro Dijo también Soy un depredador Que necesita ayuda Pero no me molesté En conseguirla En el 2005 El FBI Lanzó este boceto De Castro Con alguna descripción Diciendo Es un hombre latino De 23 a 35 años 1,55 de altura 74 a 83 kilos Con ojos verdes Resulta que Ariel Castro En realidad Tenía 43 años Cuando la estaban buscando Imagínate Medía 3 centímetros menos 1,52 Y sus ojos no eran verdes Precisamente Eran marrones Descartaron en el juicio Que él hiciera lo que hizo Porque estaba enfermo Dijeron que simplemente Era un adicto Y un psicópata De manual Arrogante Que no sentía empatía Ni remordimientos Incapaz de asumir La responsabilidad De sus acciones Y que parecía vivir Una vida normal De cara a la sociedad Lo puedes ver en Netflix Este caso Curiosita Sí Se titula Cleveland Abduction Pero no te prometo Que no tengas pesadillas Por el resto de tus días Así que Igual mejor Quédate solamente Con lo que te he contado Y en este caso Porque como encima Lo visualices De manera física Sabes Yo no lo voy a ver Porque Ya bastante Me meto en el papel Mientras que te estoy Contando los casos Como para que encima Tenerlo en mi mente Con imágenes vividas Mira Prefiero Seguir en mi burbujita Pensando que no pasa nada Déjame saber abajo En comentarios Curiosita Curiosito Tú has visto Esta recreación En Netflix ¿Qué me puedes destacar? ¿Qué es lo que más te dolió De lo que viste? Si no lo has visto ¿Qué es lo que más te ha dolido De todo lo que te he contado En este caso? ¿Cómo crees que estas Tres chicas Pudieron sobrevivir Todos estos años Con todo lo que les estaba haciendo? ¿De dónde crees que sacaron Las fuerzas Para seguir adelante? Es que me parece Impactante Son tres supervivientes De las más grandes Que yo haya escuchado jamás Por cierto Que Amanda Junto con su hija Jocelyn Siguen viviendo Una vida Normal Y corriente O sea Han tratado de rehacer Se ha casado Incluso Y ahora está teniendo Más hermanitos Las cosas están yendo bien Para las tres chicas Pero ninguna de las tres Está teniendo relación La una con la otra Ellas quedaron En que mejor se iban a separar Porque si seguían juntas Era como recordar mucho Todo lo que habían vivido Y querían desligarse Las unas de las otras Para poder olvidar Todo lo que sucedió En esa casa Yo creo que hicieron bien Porque es verdad Que si seguían metidas En ese círculo Hubieran seguido Rememorando una y otra vez Todo lo que pasó Y de esta forma Al separarse Pues están pudiendo hacer Sus respectivas vidas Sin tener constantemente En la mente Todo lo que tuvieron que sufrir Espero que te haya encantado Este caso Mi curiosita Mi curiosito Ya te estoy preparando El siguiente Así que espero Que tengas activa La campanita de notificaciones Y te hayas suscrito A este canal De Curioseando Sin censura Recuerda que nos estamos viendo Mientras tanto En mi Instagram Y también en mi canal principal Curioseando Con los chismes más jugosos De tus celebrities favoritas Retomo lo que te estaba diciendo Yo te mando un suculento Besate donde más te guste Hasta el próximo día ¡Mua! ¡Chao!